Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al Amazonas, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de The Shadow of the Tomb Raider. Antes de comenzar, lo primero, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer el compartir con vosotros este pedazo de aventura protagonizado, por supuesto, por Lara Croft. Vamos a tratar de iniciar nuestra primera tumba, pero antes de eso, pediros que si os gusta el vídeo, si os gusta el contenido, por favor no dudéis en dejar un buen like, solamente es un segundo de vuestro tiempo y ayudáis un montón. Estamos rodeados de vida, estamos rodeados de conejitos, estamos rodeados de bicharracos, hay ahí, no sé, hay, Dios mío, qué pedazo de escrabajo, tío, es enorme, es enorme. Vale, Jonah, nuestro compañero inseparable de Fatiga, no tengo muy claro dónde está, mira, aquí hay algo, vale, piezas de pistola. La humedad de la selva oxidó y descompuso las armas a las que estaban unidas. Hay algo grabado en ellas, pero apenas se distingue. ¿Perdona? ¿Y por qué no me muestras lo que es? Porque acabas de enseñármelo, pero no he podido mirarlo. Era una pieza de... Esto. No me dejó... Ahora, es que no me lo sacó... Es que no me dejó ver la de inicio, no sé por qué. Vale, hay algo por ahí, algo por ahí. Lo noto porque cuando lo hago girar, vibra. P-H-V, Percy Fawcett. Pero no estamos a miles de kilómetros de su última posición conocida. Vale, es que cuando, ya sabes que cuando cogemos un objeto, pues normalmente aparece esta pantalla en negro. Y nos deja en ciertas ocasiones interactuar con ella. Pero en esta ocasión, pues, parece que se... No sé, se me dio bugueo. Vale, es... A ver, hay que tener en cuenta que estamos jugando esto prácticamente 4 o 5 días antes de salida. Supongo que esto... Vamos, apostaría a la cabeza que va a haber un parche de salida. Y puede que haya algunos problemillas, ¿no? Vale, ahí está Jonah. Y lo dicho, vamos a iniciar nuestra primera tumba porque la tumba anterior... Recordáis que la tumba anterior, que es esta, no pudimos hacerla porque no disponíamos de... Del piolet. He encontrado algo. Podría ser un acceso. Si no es la civilización, esperaré aquí junto al fuego. Vale, sí. Jonah es un tío listo, sin duda. Jonah es un tío listo, sin duda. Madre mía, Lara, qué presión, tío. Uf, es que a mí el meterme en zonas así estrechas y tal... Me da muchísima cosa, tío. Pero muchísima, muchísima cosa. Me da... Me da presión. Me da presión. Área desconocida. Tumba de desafío. Vale, parece que hay trampas. No parece que activemos nada más. Estupendo. Vale, ese árbol... Sí, vale. Parece que aquí había un... Parece que aquí había un puente que desapareció. Parecía que era un viejo puente de madera. No pasa nada porque tenemos el... Violet. Vale, ¿nos permite subir hacia arriba? No. No, no nos permite. Vale, abajo. Trampa. Madre mía. Duele solo de verlo, en serio. Vale, ahí hay una mochila. Sí, vamos a tener que ir por aquí. Lo mismo. El puente... Parece que aquí había un puente, pero desapareció. Es un viejo puente de madera. Vamos. Secretos revelados. Vale. Aquí hay un alijo. Vale. Nos lo comenta por aquí. No sé exactamente dónde puede estar. No lo tengo claro. Aquí a la derecha me dice. No sé, nos lo marca un poco más adelante. Vale, puede que esté por allí, por aquella zona. De acuerdo. Ya sabéis. A ver, sin agobio ninguno. Quiero decir, sería genial encontrarlo todo. Pero si no encontramos, se nos pasa alguna cosilla. Que no pasa nada. Madre mía, Larita. Madre mía, Larita. No pasa absolutamente nada. Lo primero es el pasarlo bien y ya está. El resto es completamente secundario. Vamos a ir un poco más ahí. Y ahora... Esa es mi Lara. Vale. Vamos a... Vale. Nos lo dice algo por aquí a la derecha. No tengo claro el lugar exacto. Esto es de principios del siglo XX. Vale. Eso parece un viejo campamento. Sí, sin duda. Vale. Unos trapos. Alguna cosilla por aquí. Sí. En la entrada. Puede que ese Fawcett, el de las camisas almidonadas, se lleve toda la atención. Pero sé que pronto será historia. El mundo recordará a Timothy Walker como el hombre que logró encontrar la ciudad perdida del Dorado. Hemos acampado en un cañón. El viaje ha sido agotador. Descansaremos aquí unos días y nos recuperaremos. Algunos tienen que curarse y me encantaría poder dormir bien por una noche. Los hombres dicen que algo atravesó el campamento anoche. La selva les está afectando. No dejo de repetirles que estamos cerca y que no podemos perder la cabeza. Uno de los exploradores ha encontrado una especie de templo más adelante. Empezaremos a construir puentes y escaleras por la mañana y nos iremos del campamento esta tarde. Vale, tiene pinta de que esta expedición fueron los que construyeron los puentes de madera y demás. Puentes que, por supuesto, con el paso del tiempo, se pudren, se rompen y desaparecen, como vimos. Realmente es algo completamente alucinante. El ponerse hace 100 años, 150 años, los primeros exploradores. Como realmente llegaron a Zonax, donde no existía nada, donde no había nada, donde nunca había llegado el hombre. Es una parte de la historia súper, súper interesante y realmente eran unos auténticos valientes. Sin lugar a dudas, unos auténticos valientes. El ir un paso más allá que el resto. El ir donde nadie fue es algo alucinante, sin duda. Completamente alucinante. Completamente alucinante, amigos. Vale, aquí encontramos más vallas. Esperad. Eso. ¿Qué es eso? No, no es nada. Vale. Arriba. Sí, parece que podemos ir a la izquierda. ¿Me marca algo? ¿Al... Lo escuchasteis, no? Escuchasteis como... Algún tipo de bestia. Ruinas del cañón. Algún tipo de bestia, algún tipo de animal. Vale. No podemos hacer nada, no tenemos ningún punto y inventario. Vale. Nos falta... Vale. Nos falta materiales, no podemos hacer nada. Aquí tampoco y aquí tampoco. Un segundo. Un segundo. Ropa. Podremos crear... Podemos crear... Podemos crear. Vale. Podemos hacer la capa de estrella tardía. Que nos dura la... Que aumenta la duración de la percepción. Aumenta la duración de los efectos de plantas de percepción. Necesitas la habilidad. Ojo de Adela. Y... Ventajas piernas las botas. Consigue recursos de plantas y minerales adicionales en cada fuente. Me gusta esta. Ostras, como mola, tío. Ostras, mola demasiado. Mola mucho. Que chulo, tío. Y además lo importante, ¿no? Te da... Te da... Habilidades. Eso está muy bien. Más tres. Aumenta, ¿no? El número de... De recursos que encontramos. Algo que hace muy bien. Algo que hace muy bien. La sensación. La sensación de... Esto tiene una pinta de que se derrumba. No. No, parece que no. Hay que estar atento, ¿eh? Seguramente hay muchísima trampa por aquí. Que es la sensación de... De... De sentirte el primero. O la primera, en este caso, ¿no? Que... Que... Que no pisa esto en cientos de años. Es... Es bestial, bestial, bestial. Sin duda. No, no parece que podamos pasar por aquí. No. Por aquí. ¿Sabéis lo que me gusta mucho de este Shadow of the Tomb Raider? Que, de momento, en lo poquito que llevamos jugando... Eh... Lo que más... Lo que más... Eh... Vale. Tenemos que bajar. Lo que más está potenciando... Es el tema de... De la exploración. Y eso me gusta, tío. Me gusta muchísimo. No bajas, Lara. Qué guapa. No bajas. Ahora. Vale. Gracias. La parte de la exploración. Y que, de momento... Está dejando un poco la parte de... Tal vez... Acción. Un poco más del segundo plano. Y eso me encanta, tío. Me gusta muchísimo. A mí... Lo que más me gusta es... Pues eso, ¿no? Esa parte de... De exploración. De a lo mejor de puzles. De... Es la parte que más me llama la atención. Que seguramente habrá... Habrá... Las partes, ¿no? De... De tiros y de... Ya sabéis. De una acción más directa. Pero vamos. Esta parte... Me encanta. Vale. Mientras pulsas para lanzar el piolet. Sí. 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 Arriba. Uf, Larita. Eres la más mejor. Que lo sepas. Que sepas que eres... La más mejor. Aquí hay una, dijo. Vale. Recursos. Maravilloso. Vale. Pólvora. Para fabricar explosivos improvisados. Con unos cuantos recursos más... A un dedo de distancia. Maldito sea este lugar. Y maldita sea esta selva. Te enseña una joya. La deja fuera de tu alcance. Y luego te pone una zancadilla. Ya casi hemos atravesado ese foso sin fondo. Una especie de altar. Situado bajo una cara de piedra gigantesca. Que parece burlarse de nuestro empeño. Nos llama desde el otro lado. Algo ha atacado el campamento. Unos hombres decían que eran panteras. Otros que era algo más siniestro. La mitad del equipo insiste en abandonar la expedición. Tuve que reprender a un hombre y darle un castigo que sirviera de ejemplo para el resto. Solo necesito un día más. Otro día de mierda. Solo necesito un día más. Otro día de mierda. Un día más la misma mierda. Bien. Por aquí hay un alijo. Ahí está. Oye. Cierto. Menudo machete que se hizo. Lara en cero coma con la parte del avión. Y es que además está chulo. Está chulo. Tiene ese color rojo. El arma mola muchísimo. Vale. Recogimos esto. Sí. Recogimos esto. Fantástico. No parece que haya nada más. Con cuidadito Lara. Tranquila. Aparece que hay algo arriba. Se acaba de mover algo ahí delante. Sí. Sin duda. Eso es más que evidente Lara. Bien. ¿Y ahora qué? Vale. Dadme un segundo. Juraría haber visto. No sé dónde exactamente. Juraría haber visto una zona para... Poder disparar mi arco. Lo que pasa es que la acabo de perder. O era cosa mía o estoy flipado y no me doy cuenta. Que también puede ser. No sé. Vale. Echemos un vistazo tranquilamente. Puede que lo que vi fuera esto. Pero esto obviamente no sirve para nada. Vale. ¿Y con esto qué conseguimos Lara? Pregunto. Un segundo. Vale. Esto. Vale. Justamente. Perfecto. Había visto aquel. Pero hubo un segundo que lo había perdido. No sabía si estaba arriba o si estaba abajo. Vale. No era el problema. Supongo que. Exacto. Nos permite pasar hacia allí. En esa sección de ahí arriba parece que no podemos hacer nada. Esa es la sensación que me da. No. Parece que no. Bien. Estamos al otro lado. Tienen que abandonar este sitio a mitad de la construcción. Un segundo. Vamos a hacer aquí esto. Aquí esto. Creo que es más pólvora. Sí. Hacia atrás. Sí. Y eso va. Vale. ¿Vale? Fantástico. ¿Y ahora qué? Eh... Vale. Estamos en esa zona. A ver, echemos un vistazo. ¿Hay algún sitio donde podamos engancharnos? ¿Donde podamos cogernos? ¿Donde podamos hacer nada? No veo nada. No veo ninguna parte. Vale. ¿Por qué tiene esta madera aquí? Quiero decir, ¿por qué tiene esto aquí? Vale. Puede que... Vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar esto aquí. Vamos a cortar. A ver si nos deja. Detecta. Detecta, por favor, Lara. Detecta. Ahí. Vale. Corta esto. Vamos a... Intentar... Vale. Está bien. No. Vale. Vale. Pensé que iba a tirarlo hacia aquí. Bien. Vale. Si ponemos la otra hacia allí, ¿podemos ir hacia allí? Vale. Vale. Un segundo. Allí hay una cuerda, ¿eh? Sí. Vale, pues... Vamos a hacer una cosa. Y si giro hacia allá, ¿me da tiempo a ir? ¿O no? No me da tiempo. No, no, no. No me da tiempo. No me da tiempo en absoluto. Vale, pues... No, porque la animación... La animación la hace, pero no me da tiempo a... Vale, pues vamos a regresar al... Al antiguo tema. Creo que es... Sí. Vale, creo que es. Venimos hacia aquí. Venimos hacia aquí. Ponemos aquí la cuerda. Ponemos aquí la cuerda. Vale, salto hacia aquí. Vengo hacia aquí. Activo esto y puede que rompa la cuerda. Vale, fantástico. Vale, sí. Es eso. Es hacer que... Para retenerla un poco. Es solamente eso. Sí, sí. Y en ese momento entonces me da tiempo a mí a subir. Creo que es así, ¿eh? Creo que es así. Vamos a hacer una cosa. Vamos, Marita. Ode de nuevo. Creo que es así. Me da como unos segundos para subirme. Pero, buf, se inclina un montonazo, ¿eh? Ostras, se inclina un monton, tío. Da palo subirse. Creo que es eso. Es justamente solamente para mantenerlo ahí unos instantes. Vale, vamos a intentarlo de nuevo. Hay que hacerlo mogollón de rápido. Creo que es eso. Simplemente es para... Para darle unos instantes ahí. Para que te dé tiempo a... Joder, es que me dio palo hacerlo, tío. Ahí vamos. Ahí vamos. La cosica. Porque ves que se inclina ahí de una manera... Pero nada, nada. Bien, 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 bien. Es algo maravilloso. Cuidado, Larita. Cuidado, cuidado, Lara. Cuidado, guapetona. Cuidado. Céntrate. Vamos con un buen... ¡Hop! Vale. Coge esto. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Alguna cosilla más? Para recursos. Creo que es pólvora. Vallas. Está muy bien el tema cacao. Bueno, las plantas de aguante son el ser de color aranjado y se usan en mezclas herbales para aumentar los efectos de aguante temporalmente. Parabelloso. Me da un poco de miedo moverme por aquí con cierta... Vale. Vale. Cincuenta y cinco. Bajo la atenta mirada de uno de los señores de la muerte, está la puerta a Shivalva, por donde todos transitan para pasar de esta vida a la siguiente. Shivalva. Una representación de la entrada de Shivalva. Morolitos Mame. Bueno, queridos amigos y amigas, me parece que la única forma de ir es saltar hacia allí. He visto un pequeño saliente, pero me da un poco de miedo... Me da un poco de miedo ir. Creo que tenemos que saltar hacia ese saliente, creo. Por favor, Lara. Lara. Cógete, tío. Cabe en la leche. Vale, Lara. Cuidao, 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 cuidao. Cuidao. Oye, en serio, tío. Que paso malos ratos, en serio, ¿eh? Me da presión el tema de los saltos y... Me da cosica. Vale, esto vamos a poder liberarlo. Aquí tenemos otro de estos altares. Es una fórmula. Debo encontrar la salida. Ah, no. Poste de águila. Aumenta tus habilidades de escalada para que puedas moverte más rápido por el entorno. Mola. Tumba completada. Mola, 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 mola. A ver. Algo interesante por aquí. Bien. Oro. Fantástico. Suena monedica, ¿eh? Suena ahí a... Suena euro. Uf, y esta zona de aquí... Hmm. Hay una zona ahí de saltos, ¿eh? Me da todo miedo, tío. Aquí parece que hay un altar. Y aquí tenemos otra zona. Exacto. Donde podemos... Liberar, quitando, pues, todos los escombros. Más oro. Sí. Vale, el oro, al parecer, podemos venderlo como a los comerciantes y tal. No sé en el momento, porque de momento... Bueno, de momento no hemos llegado a ninguna... A la civilización. Estamos perdidos por aquí, ¿sabéis? Madre mía, Lara. Madre mía, Lara. Madre mía, Lara. Madre mía, Lara, hija mía. Eres la más mejor. Eres la más mejor. Vale, ya tenemos una de las dos tumbas que hay en esta zona. Volvemos a hacer un poco referencia al tema de que tiene toda la pinta... Uf, tío, ¿y aquí? Uf, vale. No había visto... Vale. La zona donde podíamos cogernos. Maravilloso. Bien. Tiene que haber aquí alguna zona... Ahí está. Donde podamos utilizar la cuerda. Joder. Es tremendo, en serio. Es tremendo, tío. Es tremendo. No nos caeremos a ninguna parte... No. Vale. ¿Árbol? ¿What? Vale, hizo ahí un poco un rarito ahí... Un poco extraño. Vale, es la entrada a la tumba. Maravilloso. Vale, pues en principio... Jona va a tener que estar... Tiene que estar por aquí fuera. Vamos a... Gastar ese puntito. Es la... La entrada de antes. Sí. Vale, Jona tiene que estar aquí fuera. Eh... Y tendremos que dirigirnos, pues, a ese poblado, ¿no? A ese... A ese pueblo que veíamos a... En los capítulos anteriores. Y teníamos un punto que también podíamos usar. No sé si además... A lo mejor también podemos crear... Lo dudo mucho. Gastamos un montón de recursos. Pero vamos a ver cuántos recursos nos hacen falta para... Para la otra parte de... La parte superior de... Ya sabéis, de esta... Indumentaria. Otro de esos altares mayas y... ¿Y qué más? Un viejo campamento en ruinas. Sigamos adelante. Vale. Pulmones de caimán. No podemos. Recibe desmereñado al canal de alturas elevados. Hostia está muy chulo, tío. Consigues la habilidad de extraer toxina animal y veneno de arañas y escarabajos. Eso está muy bien. Visión de E. Usa el instinto de supervivencia para acorrecer el corazón de un animal grande. Usa el instinto para localizar trampas. Me gusta esta calidad del zorro. Sí. Recibes menos daño al caer de lugares elevados. Nosotros no somos mucho de caernos de zonas elevadas. ¿Podemos mejorar algo? No. Nos faltan... Trapos. Torso también. Nos faltan tres trapos. Vale. Maravilloso. Pues nada, Lara. ¿Dónde está nuestro... Amigo Jona? ¿Qué Jona, loco? ¡Vamos! ¿Por dónde es? A ver, ¿por dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, parece que tenemos que ir por aquí. Por este paso. Sí, aquí necesitamos la ayuda de Jona. Jona, ayúdame con esto. Tres, tres, dos, uno. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Menudo tiraco que se lleva en la boca, colega. ¡Vamos, aquí, bicharraco! Uf, qué flechazo te comiste. Nos la tenía guardada, ¿eh? ¿Recordáis que se llevó a su compañero? Y es el mismo. Es el mismo. El que se llevó a su compañero. Recuerdo porque tenía la piel de ese tono, ¿sabéis? De ese tono... Dorado. Vamos, es un animal precioso y maravilloso. Vamos, sin duda alguna. Es un animal precioso, sin duda. Vale, vamos a hablar con Jona. Madre mía, cómo tiene la espalda. Sí, sin duda. Voy a montar el campamento. No, 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 no. Déjame echarle un vistazo. Mala pinta. ¿Sabes qué? Con todo lo que nos ha pasado últimamente, he estado pensando en mi hermano. Siempre intenté protegerlo de mi padre, de sí mismo. Pero lo perdí. Hiciste todo lo posible. Si yo hubiera estado en el sitio adecuado, en el momento preciso, él seguiría vivo. Si hubiera podido hacer algo... No puedes proteger a todos. Gracias. Lo he hecho de menos Lo sé Mis padres Los he hecho de menos Yo soñé con mi madre hace poco ¿Sí? Fue tan real De pequeña mi padre solía ocultarme cosas Las escondía Cosas de ellas sobre todo ¿Y por qué hacía eso? Al morir ella, él pensó que me harían daño No me impidió buscarlas, claro Pero tengo tantas preguntas Tu padre creó tantos misterios como resolvió Domínguez dijo que usaría la caja de plata de Ischel para rehacer el mundo Si tuvieras ese poder ¿Tú qué harías? Tendría pánico, seguro No volverías de nuevo con tu hermano para poder estar con él Y perder todo lo demás Ni hablar Me gusta este mundo No es perfecto Pero todo lo que quiero Ahora Está en él Os digo Os digo En cuanto a... Para conseguir el tesoro La aventurera Lara Croft debe ser más astuta que el rey En cuanto a modelo Y a... Y resolver el misterio de la reina blanca El camino estará lleno de pruebas Clara ¿Estás con los deberes de matemáticas? Es la mansión Croft La aventurera no tiene tiempo que perder Ahora voy, papá Es la mansión Croft Qué pasada, tío Valienta aventurera Las altas murallas del castillo esperan tentadoras Qué pasada, tío Reina blanca Me parece una figura de aquel juego al que solían jugar papá y mamá Porque está aquí en el parque La base está marcada con una A de Amelia Mi madre Amelia Croft Ostras, qué pasada, tío Bueno, claro, obviamente, cómo vais a saber esto Pero que me parece una pasada El cómo nos cuenta parte de la infancia de Lara Y os comentaba antes El tema del modelo De las expresiones faciales Es alucinante, tío Es que el modelo de Lara Aparte que es preciosa El cómo se expresa Cómo mueve la boca Los ojos Cómo mira Es alucinante Completamente alucinante Su puntería Suele ser mortífera Qué pasada, tío No esperaba para nada Sí, bueno, claro Qué demonios Porque es muy curioso El que podamos Es que Jugar O conocer un poco De la Lara Más joven Una niña, ya ves Madre mía, Lara Qué zona Visteis qué zona de juegos tiene La reina blanca Encerrada Pero no olvidada Mirad qué jardín, tío Qué zona de juegos Madre mía La excavación no tardará En desvelar Los secretos De este sitio Un punto de habilidad Busca un campamento Aquí no creo que vayamos A encontrar ahora mismo Campamentos No creo que encontramos Campamentos ahora mismo Objeta Objetos arrojadizos Sí, bueno Muy Parece una pesa rusa Bueno, tú Bueno, Lara Tranqui, tranquila Tranquila Madre mía Tiene montado aquí Tiene montado un Como un barco Es un barco pirata, tío Es flipante No puedo subir por aquí Quiero intentar subir A esa zona Si me permite Vale, parece que es por aquí Cómo se nota la Cómo se nota la pasta, eh Madre mía, tío Lara escala sobre un lago De lava hirviente Parece que hay algo ahí arriba En el nido del cuervo Podremos tirarlo ¿Y cómo puedo subir ahí arriba? Tendré que esforzarme más Ostras, cómo mola, tío En serio Mola muchísimo Prueba de habilidad Qué grande Toca bajar Toca bajar Por más pesas Cogemos esta No, no, no Tranquila, Lara No te vengas arriba Tú eres un poco como yo Eres de venirte mucho arriba Vale, vamos a tratar de Vamos a masajarlas ahí Ahí va una Había otra Si no me equivoco Que estuve jugueteando Con ella Antes Ahí está Vale, no sé si Con estas Será suficiente Espero que sí ¿Podemos subirla De forma directa Desde aquí? Sí, claro A que la paso No, creo que no Creo que no Vale, vamos a usar De nuevo la Cuerda Vale, coge una Vamos a dejarla Ahí atrás Ya está Sí Foto familiar Una foto que muestra Nuestra vieja Urganda No recuerdo mucho Salvo el intenso aroma A especias del bazar Mamá parece muy feliz Y papá también Qué mona, Amelia Es guapísima Es muy curiosa Esta parte Muy, muy curiosa Muy, muy curiosa No esperaba Este cambio de registro De esta manera ¿Sabéis? No, no Para nada Para nada Para nada El misterio De la reina blanca Echemos un vistacillo A toda la zona Hay que mirar bien Sin ningún tipo de prisa Algo interesante Por aquí No Aquella zona diría Que tampoco La mansión Croft Con ese toque victoriano Y la musiquilla Oh, valeroso caballero Víctima de la maldición del rey Condenado a hacer guardia Para ahuyentar a otros De la tumba prohibida Croft El, 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 el emblema El escudo familiar No parece que haya nada No, me interesa la obra No la publicidad Sí, soy consciente de ello Parece Creo que malinterpretas Creo que malinterpretas Ajá Sí Sí, existes Bueno Está teniendo una conversación Richard Ashcroft Si no me equivoco Creo que era toca yo mía Es increíble Croft ha entrado En una cámara funeraria Que nadie había pisado En milenios Si no me Si no me equivoco Creo que es Richard Croft Creo que es toca yo mía Bueno, no queda mucho Del jardín Hombre, el jardín Es alucinante Es, vamos Esto para Una zona para jugar Un niño La vieja caja de herramientas Vale Pequeño jardín Guantes No, no parece que haya mucho más Por aquí Es precioso Súper bonito Una vieja fuente Habrá alguna zona más No parece que haya nada más Lo que no sé es dónde Eh, eh Cuidadito Lo que dijo papá Los claveles brotaron Donde cayeron Las lágrimas De la Virgen María Sí, así es Bátaos Tejoro Con el jardín Donde cayeron No, no No, no No, no No, no No, no